Amigos, el Barcelona acaba de presentar su jersey y me quedo un poco ahí incómodo, no es de total me agrado véalo usted, tiene ahí unas franjas, bueno unos cuadros, es como decirle como la de Croacia que es rojo con blanco pero en esta ocasión pues azulgrana, el tinto y el azul que están ahí resaltando ya vienen manejando muchos diseños iguales con esos colores obviamente y ya no encuentran una forma diferente desde el 99 que sacaron una de la mitad que era una mitad roja o la tinta y la otra mitad azul bueno pues ahora sacan, resaltan este nuevo diseño que bueno no es total de mi agrado pero bueno al final de cuentas los aficionados lo van a decir y mire muchos comentarios que decían FC Croacia o algo así porque tiene mucha similitud por ahí para Rakitic pues va a ser algo totalmente conocido por lo que ya les decía que es muy parecido al tema de Croacia con los cuadros, está bien pero no es de total agrado para mí yo creo que este estilo ya está un poco desfasado y podrían haber hecho diseños más padres para mí no sé usted qué opina pero esa es mi opinión el Barcelona presentó su nuevo jersey, ahí está que dice presentado por Busquets, Piqué y por el también el mejor del mundo, Lionel Messi ¿le gusta el jersey del Barcelona? díganmelo aquí debajo, escríbemelo ya ¡hah!